Y esas ganas que siempre te viste de ayudar, la verdad es que las admiro y las respeto, mi querido George. Yo creo que tengo más yo que aprender de ti que tú de mí. Pero algo que sí tienes que aprender de mí es que uno más uno no son tres. Fíjate que yo tengo una filosofía de vida y creo, lo has escuchado, lo he compartido contigo, el tema de ser sinergético, de uno más uno es igual a tres, que yo creo que la base del crecimiento está en la sinergia. Al menos particularmente a mí lo que me hizo crecer fue, crecí sin mamá, sin papá, en un internado, tenía todas las condiciones para no armarla en el tema de los negocios, pero muchas personas me ayudaron, muchas personas hicieron sinergia. Yo le digo a la gente es, uno más uno es igual a tres, pero de alguien que tiene toda tu trayectoria me gustaría que me dijeras qué significa para ti uno más uno es igual a tres. ¿Cómo aplicas tú las sinergias? Porque yo lo hablo en una escala a la mejor pequeña, pero si algo aprendí en este libro es, tú dices, es lo mismo negociar telas que negociar telefonías, son las mismas bases, pero yo me pongo en modo aprendiz contigo. ¿Cómo ves la parte de uno más uno es igual a tres? Mira, tú te pones en modo aprendiz conmigo y yo contigo, porque la historia, la historia de tu vida es impresionante y como has sabido salir adelante y sacado las cosas adelante y esas ganas que siempre te he visto de ayudar, la verdad es que las admiro y las respeto, mi querido George. Yo creo que tengo más yo que aprender de ti que tú de mí, pero algo que sí tienes que aprender de mí es que uno más uno no son tres, yo soy un hombre de números. Uno más uno pueden ser diez, es que la sinergia puede volverse infinita. Cuando se logra realmente esas sinergias, cuando se logra un trabajo en equipo, cuando se logra que todos jalemos la carreta para el mismo lado, ese uno más uno, el tres se queda cortitito, puede ser diez o ochenta o setenta y ocho mil. Y te felicito, te felicito porque has promovido muchísimo ese tema de las sinergias y yo soy un convencido que lo que te decía, si todos jalamos parejo para el mismo lado, con la misma visión, con los mismos valores, con las mismas ganas, podemos cambiar a nuestra familia, a nuestra colonia, a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo entero.